Hola amigos, somos The Hole Effect y queremos invitarlos a todos allá en el poli para la muestra cultural para los nuevos estudiantes la bienvenida a semestre. Este sábado desde las 7 de la mañana los invita el Bienestar Universitario, Radioactiva y los 40 principales. Ahí nos vemos para rockear.